muy buenas amigos de youtube bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a un vídeo de watson mobile primero que nada la insuficiencia más de que es lo más importante y segundo les tengo muy buenas noticias primero que nada ahora ya aparecen las notas del parche en español esto es nuevo porque siempre las ponen en inglés la verdad entonces está bien está perfecto así que bueno que lo pueden visualizar tranquilamente para que ustedes lo ven si actualmente ya está aquí todas las notas del parche tanto la 3.2.1 como la 3.2 en español pero esto no es una buena noticia la buena noticia las hojas de la corona y lo que voy a mostrar aquí aquí lo van a ver señores no se le olvida que falta algo que no hay algo o sea como que hay algo que no está se acuerdan de un vídeo que yo hice actualmente diciendo las ruletas me la cagan y esto no debería existir han quitado la ruleta de watson mobile se acuerdan que había un apartado llamado bastión el cual te metían completamente la ruleta pues por si no se acuerdan esto existía y fue sólo una ruleta para probar todo el mundo le tiró hate porque obviamente costaba creo que 14 mil copains que son equivalentes a ciento y la madre de dólares y como siempre lo voy a decir son los especialitos van a decirme de que gastar 250 dólares o 100 dólares en una ruleta es muy bueno y si lo han quitado oficialmente como ustedes ven ya sólo tenemos la tienda y aquí en el acabado como pueden visualizar tenemos los puntos con la tienda el arsenal tienda de los eventos paquetes y los destacados y tenemos aquí el apartado de los paquetes que son este lotes de 20 dólares que te traen 2.400 copo es una skin y tres armas así que oficialmente watson mobile nos ha hecho caso a la comunidad esto es muy bueno por fin nos hacen caso me sirve esto porque te emocionas por esto sencillo yo me emociono sencillamente porque nadie quiere las ruletas en barso mobile no quiero esto que pase en mi juego main al día de hoy como pasó en con mobile con los lotes y con los lotes de precio establecidos que te dan con points perfecto así está muy bien con pase batalla que nos da copo en gratis si no lo compras y si lo compras te regresa 1400 copo points y el pase cuesta mil 100 así que te regresa más de lo que gastas además de que tienes lotes con precios fijos que vienen con skin y armas con balas trazadoras y balas que tienen este obviamente animación de muerte cuando eliminas a alguien entonces hay algo muy importante y te voy a explicar esto sencillamente ok primero que nada vámonos a uno de los operadores de los últimos que compré por así decirlo por ese por ejemplo el suave el suave este skin que tengo acá que es el caballero de guerra de suave me costó un total de no estoy mal de 2.800 mil 400 copo es un precio estable ahora me decir dentro en serie este skin es actualmente de lote si fácil y sencillamente y te apuesto de que ésta te la pusieron en con mobile como aspecto legendario con mejoras o incluso como mítica con mejoras solo que con el reloj de las bajas ok me hace el destró pero lo vale no no lo vale porque miren esto esto cuesta alrededor de 20 dólares y me traía esto y una base ve que la base está brutal esta base de este lote que es la base de demonía ella le subió al canal ahora te explico otra skin de mis favoritas que podemos decirlo tranquilamente a ver vamos no nos vayamos tan tan largo van el batman batman o sea básicamente batman porque si ven la analogía de batman esto es brutal es la skin de dios aves si no estoy mal verdad sí sí aves sí porque tiene tiene este los perros en cada parte si es aves porque es que hay otra skin que es de ares pero esa cuesta menos este aquí es brutal para mí es una de las mejores literalmente lo están visualizando y no cuesta casi nada y si trae muy bueno pero lo más importante es que está aquí podría ser legendario o podría ser épica y te la vendría completamente en ruletas ahora te voy a dar otra pequeña opción tengo un montón de kings que podría decir es también las pueden meter en ruleta este con quien en área tenemos está la de cibergato para mí la mejor es esta porque trae la wsp suar o como le dice el último círculo el la whatsapp suar básicamente trae una arma o bueno dos bueno le atrae tres armas la msw la holger y la suar la suar tiene la mejor animación que es la de anime y te viene con esta gente esa bien podría ser de ruleta con skin en área pero no lo es eso es lo bueno es más no nos vayamos tan largo lo que tenemos al día de hoy actualmente en la tienda de las cuales no he comprado a ver cómo nos va una rápida ok vamos con los de boys de boys podría ser ruleta 100% porque es una colaboración la otra que es fire este firecracker también podría ser de ruleta esta también podría ser de ruleta y tenés dos armas que son brutales una es la poderosísima msw y luego tiene el strike 9 loco y tienen animación y el acabado es brutal si tienen acabado anime no veo que sea mal además de speed to lose como decía soqui porque se ve desde la cochin china ya cosa de acá que existe la que es comprar también tenemos una que se parece a un ghost dorado obviamente un ghost es básicamente para que el batman de toda la vida que viene con dos skins que si tienen balas trazadoras y animación de muerte ahí lo dice arriba trae sepan puestas 1.400 corpones una ruleta y viene con lo que es un skin dos artes qué bonito así me gusta así quiero las cosas luego tenemos una de las skin que apone también me gusta por la animación que trae esta tiene animación de billetes y en la mente zeta y la otra sería el strike y están bonitas luego tenés este es que es el dar ruido lo que también tiene con dos armas como lo que es la brúe o la mente zeta 762 y vos te quedas impresionado es lo que te digo me va a decir a mí que no preferís lotes antes que este ruletas luego tener este tipo de armas pero obviamente las mejores son las animes porque yo sé que a todo mundo le mamá lo anime aunque bueno esta también es este por así decirlo barra anime o algo por el estilo no tiene estas 15 que tenés incluso que puede visualizar que tiene tienes acabado anime que es como la tabla rené tica básicamente con el modo de hacerlo su fusil y pues así sucesivamente señores miren por ejemplo este king he visto muchos acabados así de 15 en con no hay pero está obviamente se ve mucho mejor parece este blu virus de dc y viene con la skin dos armas y hay una cuesta sería exacto también 400 compones no hay ruleta tiene precio establecido son precios fijos y lo que son precios fijo me parece perfecto ahora ya que nos hicieron caso con esto actualmente en como hay esperemos bueno cuando igual son hoy esperemos de que nos hagan caso ahora con lo que se viene el sistema de gráficos por eso es bueno a veces quejarse pero quejarse siendo sinceros y relativos con el pensar de lo que puede pasar en fin cositas de la vida habiendo dicho eso nos veremos en los próximos vídeos del canal espero te haya gustado warzone mobile nos ha hecho caso estas son muy buenas noticias espero de que nos sigan haciendo casos y bueno como siempre lo comento lo importante es hacer críticas constructivas para mejorar el juego no sólo tirar hate por tirar porque la onda por así decirlo que todos podamos guardar su no hay equitativamente a buenos gps y que sea bueno el rendimiento en fin muchas gracias por el apoyo uy el sol acá de con ellos en el centro uno de sus aliados no 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 si la tiene bien armada el crack uvvv enemigo activo ah 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 a ah 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 ¡Suscríbete al canal! Me gusta que esta arma es reactiva, ¿no? Tengo uno a la izquierda, ya lo escucho ¿Puede estar arriba o abajo? Porque puede que esté arriba Paran arriba estos bodidos campeando ¿A cuándo retos con sub? Pronto perrito, pronto vamos a hacer los retos con sub, no te preocupes No, no me fui a la derecha, no sé en qué momento me subieron Ah, es que no me fui a la derecha, me estaba subiendo el compo Buenas No, no me fui a la derecha